Hola Speakcuber, en este vídeo voy a hacer la revisión del nuevo 5x5 de Moyu, el Aochuang WRM, así que no te lo pierdas. Aquí está el 5x5, Aochuang WRM, bien, este es en base negra, pero también lo tenemos en stickers al parecer, 5x5, ya Moyu tenía una versión que era el Aochuang GTS, esta es la versión WRM, así que vamos a ver que tal funciona, a mi parecer el WR 4x4 no es tan bueno como el GTS 2, están por ahí los dos, pero no están buenos a mi parecer, vamos a ver si es que esta versión del WRM 5x5 le gana a su versión GTS, esperemos que sea así, o si no es así vamos a averiguarlo. La caja es parecida a todos los de la línea WR, como el Weipo, Weipo, Aosu, y debe de venir con lo mismo, debe de venir con sus accesorios, aparte de los imanes tradicionales, la llave y las tarjetitas, la llave no, es de stop desatornillador, ok, el manual de cómo armar el 5x5, pero si ustedes no se pueden guiar por este manual, les recomiendo ver un video tutorial de YouTube que ayuda más. Las tarjetas, esta chica se llama Livia Kleiner, acá está, Livia Kleiner es buena en Pyramids y en Scoop de Moyo, ahí lo tienen, me parece que no solamente viene ella, sino otros Speedcubers del Team Moyo, ok, vamos a seguir y proceder a probar el Q, a ver, a ver, a ver, ahí está, está buenísimo el Q, la verdad, la verdad, sí. Este definitivamente le gana a su versión GTS, ha cumplido mis expectativas y en realidad las ha superado a este Q, yo no hago ya mucho 5x5, pero en su momento sí hacía bastante 5x5 y sé cómo se tiene que mover un 5x5 para que se le pueda decir que es bueno, ¿no? Bueno, mis primeras impresiones son, bueno, viene muy bien tensionado de fábrica, al parecer Moyo se hizo una con este Q, demasiado, porque es estable, esto es gracias a los imanes también, pero es estable, pero rápido a la vez, ok, corta esquinas, no se te traba, es un excelente Q, y eso que yo lo estoy probando en base negra, en realidad ya tampoco hay tanta diferencia entre un Q y base negra y stickerless, pero yo creo, bueno, a mí me gustan los cubos base, bueno, en stickerless, así que a mi parecer se debe sentir mejor uno en el stickerless, pero este se siente demasiado bien, sí, puedo hacer los movimientos sin trabarme, quizá me trabo porque hace mucho tiempo que no, 5x5 ya, pero, ah, al parecer, al parecer también es un poco pequeño, o soy yo, bueno, yo lo veo como si fuera un poco pequeño, un poco más pequeño de lo normal, sí, el cubo gira demasiado rápido, no tengo tantos traves, en realidad casi ninguno, y eso que yo ya no hago 5x5 hace tiempo, entonces debería tener traves normalmente, pero este cubo no, evita esos traves, ya que tiene seguramente una tensión espectacular, aparte de los imanes que tiene, bien, puedo hacer giros DM sin ningún problema, no se me escapa ninguna capa, eso es muy bueno también, en un 5x5, eso quiere decir que las paridades voy a poder hacerlas sin ningún problema también, y como pueden observar ustedes, no tengo problema alguno en las paridades, entonces, como ya les he dicho, casi en la mayoría de reviews de cubos grandes que he hecho, tienen que probar siempre las paridades, hacer una paridad, cuando ustedes vayan a comprar un 5x5, para que puedan saber ustedes que ese cubo vale la pena, ya que ustedes en el 5x5 van a estar resolviendo a cada rato las paridades, entonces tienen que hacerlo lo más rápido posible, eso quiere decir que los giros a doble capa tienen que ser buenos, porque los giros externos sirven para 3x3, para la parte de 3x3, pero ustedes saben que también van a hacer estos giros de capa doble, para poder hacer la reducción, o las paridades, entonces, eso es bueno, que las doble capas giren bien, el cubo no pesa mucho en realidad, para ser un 5x5 magnético incluso, muy bueno la verdad. Por otro lado, vamos a probar el corte de esquinas, como lo hacemos en todos los cubos, en línea con línea vamos a hacerlo, ahí, no, no corta, pero hay que tener en cuenta que, como es un 5x5 hay que ser más buenos, hay que ser un poco estables con este cubo, para que pueda funcionar como nosotros queremos, ok, pero a mi parecer si, le gana en un poco, o por un poco, al Wu-Sang, también incluso al 5x5 puede ser que le gane, la verdad, me gusta bastante que no pese mucho, y que aparentemente sea un poco más pequeño, en fin, es un excelente cubo, como ya les dije, el corte de esquinas, más o menos por ahí, lo hace, el corte inverso, vamos a ver, uy, un poquito menos, ¿no?, un poquito menos, pero si siempre es así, el otro tipo de corte es mejor, y el de acá es un poco inferior, ok, pero, este, otra cosa, el corte de esquinas a doble capa, también es importante, si, si lo hace, así es, perfecto, aparte de eso hay que tener en cuenta que esos cortes de acá, si nosotros estamos haciéndolo así, normalmente cuando nos pasamos un poco más, si queremos hacerlo, generan esas cosas cuando tú, o la arista se va para un centro, el centro se vuelve una esquina, así, y entonces nosotros tenemos que estar acomodándolo y perdiendo tiempo en nuestra armada para que quede bien, eso de acá me parece que en este cubo ya no va a suceder, así que nosotros, bueno, o los cubos van evolucionando cada vez más, van corrigiendo esos errores, y eso es muy bueno porque allá por el 2011 existían cubos que uno tenía que modificarlos manualmente, y no existían estas cosas, ¿no?, nosotros teníamos que sufrir el hecho de que el arista vaya a ser una esquina, el centro ser una arista y así, entonces, este cubo lo tiene todo a mi parecer, ¿ok? 10 de 10, 10 de 10. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y eso ha sido todo por el video de hoy SpeakQR, espero que te haya gustado el video, si es así, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.